Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Imagíname que será alguien de aquí y la perosa porque... ¿Canto importe a cada décimo? Son seis mil euros o décimo. Ah, muy bien. Esa te digo, quedaría una perosa seguro porque para fora da perosa es raro que... O no me acuerdo de vender ningún paforo da perosa. ¿Cuánto tiempo le busco un negocio? Catro meses. Muy bien. La verdad que tuve suerte así a primera vez. Y ainda podemos dar algo más. Exactamente. Mira, no me entero que si salió algo mal, alguien dice no. Le hago toda la mañana chamando, pero no me sentí ni en la televisión. Muy bien. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver... Oye... Somos los ciczieitas. ¡B ridiculez me odio que Да!